Hola a todos, bienvenidos al canal SoyPatria y os traigo un reto en el CAS. Hace tiempo alguien me propuso que intentara crear un sim sin utilizar nada de contenido personalizado. Sé que para mucha gente esto no es un reto, pero para mí sí que lo es porque soy incapaz de ponerme a crear un sim sin utilizar nada de contenido personalizado. Ya hemos visto muchas veces que el contenido personalizado cambia al sim de una manera que no es y medio normal. Y bueno, la verdad es que me gusta bastante el resultado. Ha salido una sim bastante bonita, pero la verdad es que ya hay muchos peinados, mucho maquillaje, porque ya han salido varias cositas de los sims y hay ropa y complementos que son bastante bonitos. Pero lo que es la cara la veo bastante rara, porque le falta el contenido personalizado que suelo utilizar, como las pestañas, las cejas, los ojos. Se nota muchísimo, estoy acostumbrada y la veo bastante extraña, pero me gusta el resultado final. Y bueno, en cuanto a la ropa, lo que he hecho ha sido utilizar bastante el pack de accesorios de noche de cine porque tiene ropa muy bonita, los vestidos y también utilice los peinados porque es que realmente son preciosos los dos peinados que le puse a la chica. Me complique bastante con los zapatos porque no me gustaba ninguno. Luego recordé caí esas cuñas que sí me gustan y bueno, creo que le pegaba con los vestiditos que le fui poniendo. Y bueno, si os gusta está en la galería, por si la queréis descargar, mi de origen es señora Simmer y no tiene nada de contenido personalizado y ella se llama Lucía Strawberry, sí, porque le puse como aspiración la de cocina y sobre los rasgos le puse creativa, torpe y también gastrónoma con lo que ello conlleva. Y bueno, creo que he superado el reto porque me gusta bastante el resultado, espero que a vosotros también y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!